Música Eufemio Ormógenes nació en Ciudad Viejas, Zacatepeque, el 16 de septiembre de 1928. Era tercero de una familia de ocho hermanos. Sus padres fueron Ángel y Victoria. El 20 de septiembre de 1928 fue bautizado por el párroco del lugar, Padre Juan Cecilio Cuellar. Doña Choyita, la mamá de Hermógenes, era catequista y en su misma casa enseñaba el catecismo a diversos grupos de niños. Hermógenes estudiaba en el colegio la confederación del Padre Manuel Benítez. Ahí le prepararon para recibir la primera comunión. A Hermógenes y sus hermanos les gustaba ir con frecuencia a la casa de los abuelitos por parte de su papá, porque hacían dulces de pepitoria para vender. En cuanto llegaban, buscaban los dulces. También frutas de la huerta de la casa, como naranjas, limas o también duraznos. Ellos tenían un terreno donde se daban todas estas frutas en la parte alta de las fincas de la planta, de Ciudad Vieja, en la misma falda del volcán de agua. Doña Felisa, su abuelita, apoyaba como consejera matrimonial, cuando se realizaban las llamadas misiones populares. Muchas parejas llegaban ante el altar para ratificar religiosamente su compromiso de amor, gracias a su consejo. El papá de Hermógenes, el señor Ángel, fue sastre, pero en tiempos del Padre Juan Cecilio Cuellar, fue también sacristado. Cuando se despedían en la noche para ir a dormir, decían, bueno papá, nos vemos mañana. A lo que respondía inmediatamente, si Dios quiere mi hijo, si Dios quiere.